Natsuki, ¿compones tus propios poemas? ¡Ja! ¡Qué estúpida! Chicos, tengo una idea Volvamos todas a casa y compongamos un poema propio ¿Ok? ¿Qué tránsito mocosos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Cómo están? ¿Va a jugar un juego de miedo? Sí, voy a jugar el Doki Doki, ahora sí Ahora sí, culo, estoy en Argentina Estoy en Argentina, culo, boludos Estoy en Argentina, boludos Gracias, Gal, por suscribirte, qué chingón Bienvenido a la familia, bienvenido a la familia Eres un sobrino ahora, Gal, qué rollo Gal Gadot, a huevo Bienvenido a la familia, Gal Gadot Qué chido, Gal, me da gusto, me da gusto Gracias por la suscripción, te vas a arrepentir Si padeces de ansiedad o presión Te instamos a que dejes de jugar inmediatamente Si quieres saber más, visite este enlace ¿Por qué? A ver, acepto, a ver qué chingados A ver qué ocurre Todo se ve muy bien hasta ahora Dejo unos datos promenados de personas sensibles Algo va a pasar, güey, va a salir una pichitosa La verdad es un screamer o una chingadera, mamón Tío, ¿me puede decir ya mete kudasai? No Tío, dígalo en colombiano, por favor O sea, ve que tu felicidad es muy importante para mí Y yo sé que eres feliz, pero Pensar a este paso te convertirás en un nini Por no saber desenvolverte en el mundo real Me deja hecha polvo, parce Confíese en mí, ¿verdad, marica? Deja de preocuparme Ok Hola, tío, ¿cómo anda? ¿Qué jugando? Pues el Doki Doki, Kaka Club Yugi Mon Este Control Z Ahora como un pinche fresa mamón Pues que podrías unirte a mi club, güey Sayori ¿Sí? Ni de coña, güey, me tu puto club Estúpida ¿Qué no entiendes? Ah, serás un cretino, baboso A ver Deja de hablar y cógetela Y así es como vendí mi alma por un pastelito No mames, soy bien barato, güey Soy una zorra Echo un vistazo al aula ¿Qué miras? Nada, nada Si quieres decir algo, dilo Perdón, no estoy viendo nada Disculpa, morra No conozco a la chica de repelente Cuyo nombre parece ser Natsuki Probablemente sea primero Es una enana Es una mierda mi personaje, güey Es un patán Según Sayori Es quien preparó los pastelillos No mames, me va a envenenar Parece que ya conoces a Mónica, ¿verdad? ¿Quién es Mónica? Ah, Mónica Hola, hola Puedes sentarte a la de Mónica o a mi lado No, pues con Mónica, güey No mames Natsuki y Yuri se van a la esquina de la clase Donde Natsuki coge una bandera envuelta Y Yuri abre el armario ¿Ok? Tío, supo que murió Johnny Sins en el embajador ¿Murió Johnny Sins? Esperen Tengo que investigar si murió Johnny Sins ¿Murió Johnny Sins, güey? Sigue vivo, mamones Tiene 42 años y mide un 83 Y es de Pensilvania ¿Cómo maman ustedes? ¿Cómo maman? Providades, ya sé Y bien, Pitacio Man ¿Qué géneros literarios te gusta? Uf, este Pues me gusta ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Me gusta Me gusta ¿El manga? Bueno ¿Y a ti qué te gusta, Yuri? Yuri Bueno, pues Yuri está trazando círculos con el dedo por los bordes de la taza de té A mí me encantan las novelas que desarrollan mundos de fantasía profundos y complejos Ah, como Star Wars Tío, voy a tomar agua, voy a parar el stream Simón Ya Natsuki Compone sus propios poemas ¡Ja! ¡Qué estúpida! Chicos, tengo una idea Volvamos todas a casa y compongamos un poema propio ¿Ok? En ese momento componen un poema Escoge las palabras que creas que te gustan las chicas A ver, vamos a ver Este, pues a Mónica, ¿no? ¿Qué le gusta a Mónica? A ver, chat, ¿qué pongo? ¿Qué le gusta a Mónica? Profe Mónica no se puede ¿Cómo que Mónica no se puede? ¿Por qué no? Bueno, a ver, pues con Sayori Con Sayori, a ver, pues ¿Qué le gusta a Sayori? A Sayori le gustan puras mecadas, ¿no? A ver A ver, amigos Vamos a ver, amigos Esencia Calcetín Puff Expiar Doki Doki Algodón Flor Lujuria Para meter el mensaje subliminal Ya estoy trabajando desde el principio, güey Fantasía Verga Clímax Pelo Lágrimas Pasión Cama Placer Azúcar Vamos a ver Gatito Cascos Belleza Ah, no sé que le piqué el último, güey Me mame Me mame, me mame, me mame Hola, de nuevo Pitacio, man Me alegra que no ha salido pitando Hizo un chiste con mi nombre, vieja mamona Como he sido el último en llegar Todas estaban ya a lo suyo Gracias por mantener tu promesa, Pitacio Ah, es la que me gusta, Yuri Yuri es la que me gusta No os preocupéis Pitacio, man siempre da lo mejor de sí Cuando se divierte Siempre me echo una mano Sin ni siquiera pedírselo Ya sea con la cocina Limpiando mi habitación Vaya Sí que es digno de confianza Vosotros dos sois muy buenos amigos, ¿no? Ah, te puto Estás celosita Estás celosa la morra Qué envidia Sí ¿Y por qué? Si tú y Pitacio, man También pueden ser muy buenos amigos Sayori Sí Me estás haciendo cockblock, Sayori Neta Como de costumbre, Sayori Parece no ser consciente De la extraña situación En la que me ha metido No mames Ah, sí Hoy hasta Yuri te ha traído algo, ¿sabes? Espera Sayori ¿A mí? ¿Me trajiste algo a mí? A ver No es nada A ver, Yuri Ya no seas tímida Que no es nada ¿Qué es, Sayori? Ya ¿Cómo eres, mamona? Olvídalo Sayori Has hecho que parezco un gran regalo Pero en realidad no lo es A ver, enséñame qué es Uff ¿Y ahora qué hago? Eh Lo siento, Yuri Lo dije sin pensar Parece que depende de mí Arreglar esa situación A ver, pues, morra No te preocupes Mira, todo bien En primer lugar No esperaba ningún regalo Ni nada por el estilo De hecho, no esperaba nada de ti Porque eres un inútil, Sayori Es lo que tienen que ser con las morritas Bajar la autoestima primero Y luego ya se las Por lo que cualquier Buen gesto Por la Por tu parte Siempre será una agradable sorpresa Lo que sea Me hará feliz Sea lo que sea Y cuando digo lo que sea Me refiero A lo que sea ¿Entiendes, Yuri? Lo que sea O sea, tú déjate caer, Sayori Lo que sea, Sayori Lo que sea Muy bien Vamos a ver Si tú lo dices Claro, no le haré mucha importancia Si tú no quieres Que se la dé Está bien Bueno, aquí tienes Yuri saca el libro de su mochila No quería que te sintieses apartado Así que escogí un libro Que pensé que podría gustarte A ver Es una lectura breve Por lo que debería mantenerte atento Aunque no suelas leer Y podríamos Bueno, podríamos, ¿qué? Debatir sobre él Nomás si quieres Yuri, muchas gracias Lo voy a leer Darlo por hecho No lo voy a leer Tomo el libro de forma entusiasta Uf Bueno, puedes leerlo a tu ritmo Una palabra por minuto Porque no sabes leer Pinche animales Oye ¿Podemos divertir de un libro? Así, así liguen banda Así vayan a ligar Tío ¿Podemos debatir un libro? Mientras tanto Natsuki está rebuscando el armario Ah, Natsuki es la mamona, ¿verdad? Natsuki es la mamoncita Me acerco a ella Por si necesita que le eche una mano A ver, Natsuki ¿Qué? ¿Qué pasa contigo, morra? ¿Por qué siempre estás emputada? Dime Dime tus penas ¿Estás buscando algo? Maldita Mónica Nunca diga mis cosas en su sitio Ah, eso sí me castra ¿Qué sentido tiene mantener tu colección ordenada Si después viene alguien a fastidiarlo? Exactamente ¿Les mangas, verdad? Pues sí Más o menos A veces Natsuki toma el primer tomo de las chicas Del póster de la caja Te enseñaré exactamente por qué Natsuki coloca bruscamente el tomo en mis manos Toma esto No te quedes ahí parado Ah, ah Natsuki me agarra el brazo Y me arrastra fuera del armario Ah, cabrón Luego toma asiento contra la pared Bajo las ventanas Natsuki da palmitas en el suelo a su lado Invitándome a tomar asiento ahí Increíble Ok Ok, Natsuki No sería más cómodo que nos sentemos en las sillas Tomo asiento Las sillas no nos servirán No podemos leer de la misma forma en ellas ¿Cómo que? Ay, pinche morra ¿Cómo se dice pretenciosa? No, es que tengo que estar en una posición adecuada Para poder leer mis libros, güey Para poder leer mis libritos Ey, ¿Esto por qué? Abro el libro Tras unos pocos segundos Natsuki vuelve a acercarse Estrechando el espacio entre nosotros Con esperanzas de que No me percate de ello Pero ya sé su plan Esta morra Me trae ganas Me trae ganas Ah Leemos unos cuantos minutos más A estas alturas ya he terminado Un par de capítulos ¿Estás segura que Esto no te parece aburrido? Porque yo me estoy durmiendo No lo es Incluso Aunque solo me estés viendo leer Ah, no Incluso Aunque solo me estés viendo leer Ah Bueno A mí Con eso ¿Me basta? Si tú lo dices Supongo que compartir Lo que te gusta Con alguien más Resulta divertido Como ustedes Que me están viendo jugar Repentinamente Natsuki empieza a reírse No había olvidado De que pasaba esto Natsuki pone su dedo En uno de los pay Banda Ay, güey Ay, banda No entiendo Qué estoy haciendo No entiendo Qué chingados Estoy haciendo, güey Así que lo voy a dejar acá Y yo Y lo voy a les digo después Y yo estoy aquí Borracho y loco Y mi corazón Idiota Siempre brillará ¿Ves, pinche César? Todos pueden tocar Esta, cabrón No, nomás tú, cabrón Yuri, muchas gracias Lo voy a leer Darlo por hecho No lo voy a leer